Yo soy de los callados, de los callados, para salir primero, hay que poner más huevos. Soy callado, de los callados, yo te quiero, siempre te voy a alentar. ¡Vamos campeón! ¡Vamos a ganar! ¡Que no te esté! ¡No voy a estar! ¡Vamos campeón! ¡A qué ganar! ¡Toda esta gente no va a parar! Yo soy de los callados, de los callados, para salir primero, hay que poner más huevos. Soy callado, de los callados, yo te quiero, siempre te voy a alentar. ¡Vamos campeón! ¡Vamos a ganar! ¡Que no te esté! ¡No voy a alentar! ¡Vamos campeón! ¡Hay que ganar! ¡Toda esta gente no va a parar! Yo soy de los callados, de los callados, de los callados, para salir primero, hay que poner más huevos. Soy callado, de los callados, yo te quiero, siempre te voy a alentar. ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡A qué ganar! ¡Toda esta gente no va a parar! ¡Vamos campeón! 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 ¡Vamos campeón ¡Gracias! 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 Pasaron muchos años, no ganó nada, pero el rayado siempre tuvo ilusión Ya la historia cambiaba, el destino lo logró, el equipo fue sincero, alegrándonos Dios Hoy te alemí la historia, yo te voy a recordar, el rayado que me ha rezado, vaya bien o vaya mal Voy a contar la historia de tu estrada, la gente que soñaba con el campeón Pasaron muchos años, no ganó nada, pero el rayado siempre tuvo ilusión Ya la historia cambiaba, el destino lo logró, el equipo fue sincero, alegrándonos Dios Hoy te alemí la historia, yo te voy a recordar, el rayado que me ha rezado, vaya bien o vaya mal Voy a contar la historia de tu estrada, la gente que soñaba con el campeón Pasaron muchos años, no ganó nada, pero el rayado siempre tuvo ilusión Ya la historia cambiaba, el destino lo logró, el equipo fue sincero, alegrándonos Dios Hoy te alemí la historia, yo te voy a recordar, el rayado que me ha rezado, vaya bien o vaya mal Voy a contar la historia de tu estrada, la gente que soñaba con el campeón Pasaron muchos años, no ganó nada, pero el rayado siempre tuvo ilusión Ya la historia cambiaba, el destino lo logró, el equipo fue sincero, alegrándonos Dios Hoy te alemí la historia, yo te voy a recordar, el rayado que me ha rezado, vaya bien o vaya mal Voy a contar la historia de esta hinchada Y vamos a hablar, vos te ven, yo te sigo, yo te quiero Esa hinchada tiene un sueño, otra vuelta quiere dar Y vamos a hablar, vos te crees, yo te sigo, yo te quiero Esa hinchada tiene un sueño, otra vuelta quiere dar Y vamos a hablar, vos te crees, yo te sigo, yo te quiero Esa hinchada tiene un sueño, otra vuelta quiere dar Y vamos a hablar, vos te crees, yo te sigo, yo te quiero Esa hinchada tiene un sueño, otra vuelta quiere dar Y vamos a hablar, vos te crees, yo te sigo, yo te sigo, yo te quiero Esa hinchada tiene un sueño, otra vuelta quiere dar Y vamos a hablar, vos te crees, yo te sigo, yo te quiero Esa hinchada tiene un sueño, otra vuelta quiere dar Y vamos a hablar, vos te crees, yo te sigo, yo te quiero Esa hinchada tiene un sueño, otra vuelta quiere dar Y vamos a hablar, vos te queremos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!